11.24 minutos de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Café en la Mañana por aquí ya con nuestro invitado especial, Jesús Faría, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Mucha expectativa, además muchas preguntas, ¿no? Porque si ha viralizado muchísimos videos sobre lo que pudiera ser, preguntamos por acá, no se molesten los amigos de los tuiteros. Bueno, podemos hablar, diputado, buenos días, gracias por estar acá en Café en la Mañana, podemos hablar ya de signos, elementos que puedan hablar acerca de alguna reactivación económica. Hay datos concretos y elementos que puedan darnos ideas sobre alguna posible reactivación económica. Gracias, Michel, gracias por la invitación. Este es un tema muy importante para el país. El tema económico es el primer punto de la agenda nacional. Todo el país está convocado y está participando en la búsqueda de soluciones a una situación terrible, a terrible crisis que ha ocasionado el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos. Hay que decirlo, yo siempre lo digo, no importa invertir tiempo en esto, un bloqueo inmoral, un bloqueo ilegal y un bloqueo que ha generado consecuencias brutales sobre nuestro pueblo. No hay una sola situación en lo social y en lo económico que esté atravesando la nación, el pueblo venezolano, la cotidianidad de cada uno de nuestros compatriotas, que no esté determinado por ese bloqueo. Y entonces nosotros tenemos siete años de estancamiento o contracción de la economía, un proceso inflacionario muy fuerte, la inflación aquí llegó a estar en 180 mil por ciento en el año 2018. Y ahora hemos llegado nosotros a un escenario en el cual la economía comienza a reactivarse, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son los signos? Hay síntomas, hay elementos que nos permitan hablar con propiedad acerca de ese tema, sin lugar a dudas. El primer punto es el desempeño del sector petrolero, que ha comenzado a moverse, ha comenzado a reactivarse, desde la producción de crudo hasta la gasolina. Nosotros no producíamos ni un litro de gasolina, ahora toda la gasolina que es insuficiente todavía, que se produce en el país, está siendo refinada por nuestras instalaciones. Es un elemento. Otro elemento, el crudo, venimos produciendo en mayor escala y venimos evadiendo, evadiendo. No es que han mejorado las condiciones para el desempeño de nuestra economía. El bloqueo sigue siendo tan asfixiante como lo era hace un año, que era realmente llegado a niveles brutales. Aquí no entró absolutamente ni un dólar en función de la principal ingreso del país, que era el petróleo. Eso se está reactivando y es una noticia muy importante, porque esta es una economía petrolera. Los ingresos de divisas son fundamentalmente petroleros, 95%. Los ingresos fiscales son esencialmente petroleros, 70%. La economía se mueve en función de esas divisas y en función de los ingresos que inyecta el Estado venezolano. Eso había quedado paralizado en cero. Y bueno, por supuesto, las condiciones económicas y sociales que se generaron a raíz de eso. Eso se está revirtiendo. El primer elemento muy importante. Aquí tenemos que resaltar un segundo elemento. La activación de dos factores de enorme relevancia para el país. Los trabajadores, jugando un papel de vanguardia, no solamente en el área petrolera. En todos los sectores de la economía, asumiendo, bueno, posiciones para elevar la productividad, mejorar la eficiencia en el empleo de los recursos, mejorar los términos de la planificación de los procesos productivos en todas las empresas, pero en el sector petrolero con mucha fuerza. Y el Estado, tercer punto, el gobierno bolivariano, la ley antibloqueo, la experiencia de combatir sanciones realmente criminales del imperialismo yanqui, le ha permitido ese proceso de aprendizaje para evadir un conjunto de restricciones que nos impide endeudarnos con el exterior, lo cual hace cualquier país comercializar con el resto del mundo, el tema de la búsqueda de mercados, de la atracción de inversión, no solamente la internacional, sino también la nacional, que se ve seriamente afectada por el bloqueo. Y el cuarto elemento, este último punto, el sector privado comienza a invertir, y ya lo venía haciendo de una manera incipiente, pero esa es una escala que viene creciendo, el sector privado comienza a invertir con sus recursos, con sus recursos, recursos que tenía en el exterior, recursos que tenía depositado y ahorrado en algún momento, comienzan a reactivar una maquinaria, hacer un mantenimiento, crean puestos de trabajo, se les cancela su salario, ellos hacen sus compras, se genera un efecto virtuoso, un círculo virtuoso en ese sentido, y la economía comienza a levantar vuelos. Un hecho heroico, si consideramos las condiciones en las que nosotros nos estamos viendo, ni una sola sanción, y con esto termino mi largo comentario, disculpame, ni una sola sanción ha sido flexibilizada o ha sido levantada por parte de ese gobierno criminal de los Estados Unidos, independientemente del que esté gobernando, y a pesar de eso ya la economía comienza a levantar vuelos, y este será un año de crecimiento económico. ¿Para qué va a servir eso? Para darle bienestar a nuestro pueblo, y aquí creo que voy a la pregunta. Le quiero preguntar lo siguiente, ¿estos elementos permiten deducir, hay una recuperación del salario, a partir de los elementos que usted dice, en el campo privado, en el sector privado? Le pregunto por eso, ¿existe? Le pregunto si eso es así efectivamente. ¿Qué pasa con el sector público en torno a este tema? Porque es una pregunta, yo lo colocaba por acá en mi cuenta en Twitter, hablaba de la entrevista, y la gente preguntaba, ¿qué pasa con la recuperación de esa expresión en el nivel de consumo? ¿Hay un nivel, o ha crecido el nivel de consumo de bienes y servicios a partir de esta recuperación? Hablamos de un sector privado que ha logrado quizás recuperar los sueldos en un nivel, pero ¿qué pasa con el sector público? Sí, hay una situación muy precaria en el tema de los salarios, porque el salario es parte del ingreso que se genera. Si la economía se paraliza, por supuesto que los ingresos se estancan. Si la economía cae, que es lo que ha ocurrido por siete años, hemos perdido dos terceras partes del tamaño, dos terceras partes del tamaño de nuestra economía la hemos perdido, como resultado de ese ataque criminal del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre en ese caso? Hay menos ingresos en la economía, en la sociedad, y por supuesto, si hay menos ingresos, tú no puedes distribuirlo. Una forma de distribuir el ingreso es en forma de salario, otorgar los salarios, pagar los salarios a los trabajadores. Y esa ha sido una consecuencia que ha buscado el imperialismo norteamericano. ¿Por qué? El plan era sencillo, impactar la economía, colapsarla, caotizar el país a través de una situación social insostenible y derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo se llega allí? Entre otras cosas, y de manera privilegiada, a partir de esa política criminal, atacando los salarios. El salario es el ingreso de la inmensa mayoría de la población. Entonces, se ha deteriorado. Ahora que estamos observando nosotros, y es absolutamente lógico, la economía comienza a moverse, y ese movimiento trae como consecuencia una paulatina recuperación de los salarios. ¿Cuáles son los salarios que se recuperan primero? Los salarios del sector de la economía, que se mueve más rápido, en sentido al alza. Eso es el sector privado, donde hay algo de inversión, donde no hay ese impacto tan riguroso y brutal de las sanciones económicas. Por supuesto que lo han sentido. Y ahí observamos nosotros, voceros de IFE de Cámara, que siempre han estado contrario al gobierno venezolano, incluso participaron en golpes de Estado. Ahora, recientemente, haciendo reclamos en relación al impacto que genera. Es bloqueo al sector privado. Obviamente, el consumo es prácticamente una variable que se desprende de los salarios. Aumentan los salarios progresivamente. Todavía no estamos en el nivel, porque ahora van a decir, no, ya está. Aquí andan diciendo desde el gobierno que ya no es necesaria una política salarial, que ya llegamos a donde tenemos que llegar. Nosotros siempre hemos dicho, la producción y la generación de riqueza es la base esencial para recuperar los salarios. Y eso es lo que está ocurriendo. Se está recuperando progresivamente el ingreso, la riqueza generada en el sector privado, y eso va a beneficiar a los trabajadores. ¿Qué pasa con el sector público? El sector público depende en mayor medida. Porque usted ha hablado de la producción, y de repente la gente dice, bueno, yo estoy trabajando, yo estoy desarrollando mis actividades, estoy produciendo para mi país, para mi empresa y mis compromisos. ¿En qué momento voy a ver yo también, como del sector público, ese impacto en la mejora de mi salario? El salario en el sector público depende de otras variables. Como te decía, el 70% del ingreso que percibe el Estado proviene del sector petrolero, que se está comenzando a recuperar apenas. Esto tiene una dinámica distinta. El sector privado, el sector público, el Estado, tiene además enormes responsabilidades a la hora de garantizar salud, educación, servicios públicos, que también afectan positivamente cuando mejoran a la población. Y ahí también se tiene que invertir ese recurso. Y por eso, la dinámica del salario es distinta en el sector público. Pero aquí nosotros estamos entrando en un escenario distinto. Un escenario en lo económico, donde hay un movimiento, donde hay una ganancia muy importante en términos de confianza por parte de los inversionistas, en términos de eficiencia por parte del Estado que comienza a trabajar con poquísimos recursos, lo cual no existía antes, ya existía, y esto tenemos que reconocerlo. En ocasiones, bueno, acciones de derroche de los recursos. Ahora, con muy pocos recursos, se está generando un esfuerzo muy importante, en función de la inversión y los resultados de la inversión que estamos buscando. Entonces, en lo económico está eso, pero en lo político está muy relacionado a lo económico. No se puede entender el tema económico sin tomar en consideración lo político y viceversa. Lo político es un resultante de lo económico. Nosotros hemos llegado y este es el quinto elemento que te quería mencionar, a una situación de estabilidad política. ¿Cómo resultado de qué? De una victoria gigantesca de las fuerzas revolucionarias contra el imperialismo y la política de golpe de Estado. Esta estabilidad política, y no lo subestimemos, porque ninguna economía en el planeta crece en condiciones de guerra, de asedio, de hostigamiento, de conflicto ninguna. Bueno, perdón, una sí, hay una, Colombia, que depende del narcotráfico y tuvieron 50 años en guerra civil y sin embargo la economía crecía porque tenía y tiene un ingreso gigantesco que alimenta a la oligarquía, alimenta al Estado, a los funcionarios, corrompe absolutamente todo, no depende de lo que se haga en términos de inversión, el sector privado ni al Estado, no. Es una economía que está inflada, está sustentada en el narcotráfico. Pero cualquier otra economía, en condiciones de inestabilidad, de conflicto como se generó en este país por muchos años se había afectado. Nosotros hemos logrado estabilizar en términos muy importantes el tema político y ahora vamos a tener una elección que con la victoria de la revolución bolivariana y de ahí la importancia o una de las importancias que, una de las lecturas que tiene esta elección, tenemos que garantizar una victoria para mantener el marco que nos permita mejorar en el punto esencial prioritario de toda la agenda nacional que es la economía. Entonces, allí estamos nosotros en un escenario que nos permite ver con mucho optimismo desarrollo, crecimiento de la economía y mejoramiento sustancial de todas las variables sociales incluyendo el salario. El salario no se va a mejorar por arte de magia, ni con declaraciones, ni con decretos, ni con deseos, y mucho menos con demagogias y con mentiras. Para mejorar el salario tú tienes que crear condiciones y esas condiciones las da la economía. Si la economía no funciona, obviamente los salarios no pueden mejorar y eso es lo que nosotros estamos revirtiendo en beneficio, en bienestar y en función de los intereses de nuestro pueblo trabajador. Diputado, justamente sobre ese tema y le insisto en el planteamiento, hay un sector también en torno a este debate que ha planteado la posibilidad de indexar los sueldos y salarios en el sector privado. Hemos hecho ya, usted ha hecho un recorrido sobre los elementos que hablan de una recuperación lenta, quizás paulatina del salario en el sector privado a partir de la inversión que hace este sector que antes dependía por ejemplo de Cadivi, pero hablando del sector público hay un sector que plantea la indexación de los sueldos y salarios a partir del Petro. ¿Es viable esta opción que la han planteado como una posible salida a esto? ¿Qué dice Jesús Farías presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional? Mira, aquí hay un debate serio en términos del tema económico que se fundamente en la realidad y como en todo debate siempre interviene la charlatanería, la demagogia y un conjunto de cosas estridentes que buscan varias cosas. Algunos buscan espacios mediáticos que los escuchen porque es un tema muy sensible. Imagínate, el salario alguien habla vamos a aumentar los salarios a 5 o 6 petros imagínate, todo el mundo quiere escucharlo porque todo el mundo desea eso. Ahora, nosotros no le podemos decir una mentira a la gente. ¿Cómo hago yo si yo recibo 100? 100 millones lo que sea, 100 unidades ¿cómo hago para repartir 500 si lo que estoy recibiendo son 100? Si tengo 100 lo que puedo repartir es 100. ¿Cómo le voy a prometer yo a alguien que voy a repartirle 500? ¿De dónde voy a sacar la diferencia? ¿Dónde cabe eso? ¿En qué sentido común cabe eso? Bueno, es una mentira realmente nauseabunda y sobre todo porque afecta a los trabajadores afecta la estabilidad del país y afecta a un gobierno que ha hecho lo inmensamente posible lo posible y lo imposible para resistir contra el imperialismo y para garantizar las condiciones en función de un proyecto histórico que le ha dado y ha reivindicado las grandes aspiraciones de nuestro pueblo el periodo único de 200 años de historia republicana donde las condiciones de vida de nuestro pueblo mejoraron de una manera sistemática fue con la revolución bolivariana ese proceso se truncó ese proceso se detuvo ¿por qué? por una agresión brutal ¿cuál era el propósito? acusar al gobierno de la responsabilidad de eso si tú dices no, tienen que aumentar los salarios 15, 20 petros y no lo hacen ¿quién es responsable? bueno, de acuerdo a esa lógica absolutamente infame y absurda responsable del gobierno el gobierno puede hacer eso el gobierno no puede hacer eso imagínate que el gobierno aumentara los salarios en ese desmonto si metiera la cantidad de dinero en la economía que no existe ¿qué va a pasar? el dólar se va a disparar no a 3 millones como tú ahorita sino a 30 millones la inflación se desatará sin ningún tipo de límite la economía se desestabilizará ese beneficio aparente ilusorio una alucinación de un día se fumará y vamos a retroceder todo lo que hemos avanzado en términos de la estabilidad de la economía tenemos que hablarle claro los trabajadores y los trabajadores entienden porque si aquí la gente creyera que eso es cierto que se pueden aumentar los salarios ya estuviera el país incendiado pero el trabajador que sabe cómo se produce la riqueza cómo funciona la economía cuál es la lógica del país cuál es el ataque al cual está sometido el pueblo venezolano entiende que el enemigo no es el gobierno que el gobierno hace todo lo posible por reivindicar y lo vamos a hacer este escenario que estamos viendo nosotros en el país es precisamente el que estábamos buscando nosotros la economía se reactiva y con la reactivación de la economía el propósito fundamental de un proyecto socialista que es todo lo que se genera en términos de riqueza buscando la mayor felicidad de nuestro pueblo ¿en qué se traduce eso? mejoras salariales mejoras en los servicios públicos mejoras en la educación mejoras en la salud pero eso lo estamos haciendo prácticamente con los brazos atados con una camisa de fuerza que nos ha puesto un bloqueo implacable nosotros vamos a revertir esa situación con las grandes victorias de la revolución bolivariana ahora que lo pudiéramos hablar claro que sí vamos a hacer una pausa conversamos con el diputado Jesús Faría quedan varios temas allí pendientes porque hay gente inclusive que plantea que a partir del cobro de impuestos o que se pueda materializar quizás la redistribución de este dinero con lo que ha sido el incremento en algunos de los servicios públicos por ejemplo o que pueda el Estado a partir de la recaudación de impuestos y también queremos hablar y preguntarle sobre el tema de una posible si es que se está estudiando reconversión monetaria hacemos una pausa miren cortica ya venimos hay mucha participación a través de las redes sociales arroba michel caballero ya venimos con más de café en la mañana no se aparte en 11.46 minutos de la mañana continuamos conversando con el diputado presidente de la comisión de finanzas de la asamblea nacional diputado Jesús Faría yo le dejaba una pregunta al aire y tiene que ver porque hay mucha gente que me escribe por ejemplo me hablan José me dice michel indexar los sueldos me habla de sueldos en el caso de las pensiones al petro no se necesita miles de millones como dice el diputado Faría diputado bueno que saquen la cuenta y es el problema de los que hacen esas propuestas no hablo del que te envía eso no saben ni siquiera cuáles son los requerimientos para incrementar los sueldos a esa suma fantasiosa que están manejando yo me pregunto es que acaso alguien piensa que el presidente Nicolás Maduro no aspira incrementar los salarios no es parte de su política no ha sido parte de la política revolucionaria ¿quién reivindicó aquí los salarios? la revolución y es el mismo proyecto que hay ¿por qué no se pudo mantener eso? bueno sencillamente porque hay una condición externa un gran imperio nos ataca y nos quiere desalojar del poder para tomar la rienda del petróleo el control sobre la principal riqueza energética del planeta y para eliminar una nación un proyecto de rebeldía contra el imperialismo que es ejemplo para toda América Latina y es realmente un dolor de cabeza para la política internacional de los yanquis en el hemisférica pues de los Estados Unidos son cifras gigantescas de donde son nada más cuatro millones de pensionados y tres millones de trabajadores en el sector público siete millones de personas no es que no lo queramos hacer no es que tengamos los recursos y no lo estemos guardando por otras cosas no existe ese ingreso que ha sido extraído que impide que se genere en el país un factor de poder en el planeta esa es la realidad y nosotros estamos haciendo todo lo posible y ya estamos avanzando en esa dirección para revertirlo aquí va a haber incrementos salariales este año de manera sustancial pero no como resultado de un sueño o de una demagogia o de una promesa o de sacarse un conejo del sombrero de arte de magia o de engañar a la economía a la economía no se le puede engañar tú te imaginas que eso fuese posible ningún país del planeta tuviese problemas salariales ah yo firmo un decreto y aumento el salario ningún país del planeta tuviese problemas salariales el salario es una variable que depende del desarrollo del crecimiento de la economía y nuestra economía ha sido golpeada de una manera terrible brutal por la la sanciones jesufaria le tiene miedo porque por ejemplo acá me escriben jesufaria le tiene miedo al debate sobre el tema de la dolarización o sobre el tema de la indexación de los sueldos y salarios no vale no estamos debatiendo nosotros aquí y en la asamblea nacional debatimos nosotros siempre permanentemente por cierto se ha dicho no en la asamblea nacional introdujeron un proyecto de ley para el incremento del salario pura mentira es que es una manipulación tremenda yo no sé que persiguen con esas cosas yo entiendo que sectores de la derecha puedan decir no si llegamos al poder vamos a incrementar los salarios 100 dólares a la semana los mismos que han destruido la economía dicen que ellos si van a recuperar los salarios los mismos que han ocasionado este desastre social y gente de la ultra izquierda que está en un partido político y otros que andan por ahí divagando dicen también no el salario se puede aumentar pero como lo van a hacer como lo van a hacer cualquiera que tenga una bodeguita hago un ejemplo cualquiera que tenga una bodeguita si vende unos cuantos pepitos unos refrescos y le entran 100 bolívares por decir algo 100 bolívares como va a gastar 500 pues es gastar 100 que es lo que te ingresó así funciona la economía así de sencillo funciona la economía y nosotros estamos haciendo todo lo posible para que ese ingreso aumente como lo estamos haciendo con la recuperación del sector petrolero con la ley antibloqueo que ya ha traído inversiones lo que pasa es que no lo podemos decir apenas lo decimos le caen las sanciones a los inversionistas que están llegando al país son síntomas inequívocos que estamos frente a una Venezuela que ha resistido y que ha derrotado el bloqueo y esos pasos positivos son resultados de un acto de resistencia heroica de nuestro pueblo ha resistido ese embate desde el punto de vista social ¿tú sabes por qué? último comentario porque el pueblo entiende que la única fuerza la única no hay otra que puede resolver este tema y mantener un proyecto que tenga el ser humano en el centro de toda la atención del Estado es la revolución bolivariana entregarle el poder a la derecha sería un verdadero desastre sería el saqueo absoluto de los recursos es decir eliminar la base para que en el futuro exista la posibilidad de concretar la esperanza del pueblo que es mejoramiento de sus condiciones de vida en lo cual nosotros coincidimos plenamente diputado le pregunto el tema de la economía y cómo se mueve en la calle no sé usted va al centro de la ciudad capital ven como más movimiento en la calle le preguntaba sobre el tema del incremento si es que es así a nivel de número sobre el nivel de consumo pero le pregunto sobre el tema específico de la dolarización usted entra a una tienda y va a comprar unos zapatos y está en denominación en moneda extranjera el tema de la dolarización es pasajero es transitorio Venezuela avanza o va a avanzar luego de este proceso como decía el jefe de Estado que es una necesidad en un momento es una válvula de escape Venezuela va a superar este momento de esta dolarización si es que usted lo ve así no sé si lo ve le pregunto mire Michelle la dolarización no ocurre por un acto deliberado del gobierno el gobierno no creó la dolarización la dolarización es una consecuencia absolutamente natural ¿qué ocurre? hay inflación el dinero nacional Bolívar el signo monetario nacional pierde valor no tiene ningún sentido tener bolívares que se devalúan día a día ¿qué ocurre? todos se van y se refugian en una moneda que no está sufriendo esa situación producto del bloqueo además estamos claros eso es el resultado de las sanciones imperiales sin lugar a duda el tema de los incrementos de los precios del cerco económico del país de la asfixia financiera de la nación se refugia en otra moneda ¿cuál es la moneda que circula en el país? o que entra como resultado de los principales negocios que realiza el país el dólar en otros países podrán ser otras monedas pero en el país en el caso nuestro del dólar por cierto Venezuela siempre estuvo dolarizada porque siempre dependió del dólar por ser dependiente del petróleo solo que no se manifestaba en esos términos porque no había esos niveles inflacionarios al existir esos niveles inflacionarios la gente tiende a asumir el dólar como el signo monetario y a dejar de un lado el bolívar porque el bolívar se devalúa con la inflación ¿qué va a ocurrir? nosotros vamos a combatir exitosamente la inflación de hecho ha bajado no estamos contentos todavía pero ha bajado estaba en 180 mil por ciento en el año 2018 año muy duro de las sanciones las sanciones comenzaron explícitamente en agosto del año 2017 y ya venían elementos claros antes del año 2017 en agosto del 2017 entonces se ve sustituido un signo monetario por el otro cuando se estabilice la inflación ¿qué va a ocurrir? se va a revertir esto y nosotros vamos a llegar a un momento en el cual funciona la economía exactamente igual como funcionó antes la gente tranza con bolívares y a la hora que tenga una necesidad de adquirir los dólares va al mercado cambiario y los adquiere ¿por qué? porque el bolívar no va a perder no va a perder su capacidad de compra el bolívar será un medio que sirva para las transacciones tú me preguntabas anteriormente y bueno una indexación una el tema el tema de la moneda la reconversión nadie se extraña de eso ya hemos hecho varias ¿y por qué? porque queremos es por una realidad la inflación crece los precios se desbordan las cantidades un refresco un millón un poco de cosas eso no se puede cuantificar incluso es un problema gravísimo para los sistemas contables de la banca del comercio de las industrias las mismas personas a la hora de hacer los cálculos eso es absolutamente infuncional y ya lo hace en los cálculos en lugar de decir un millón dicen mil entonces tú tienes que sincerar eso y hacer del sistema de intercambio de circulación de las mercancías de los bienes y los servicios algo que se pueda hacer de una manera mucho más cómoda y mucho más amigable y sobre todo viable para el sector económico yo no sé si eso lo van a hacer o si no lo van a hacer pero eso no debería ser ni siquiera noticia es una necesidad pero en la medida que la inflación vaya bajando llegó 180 mil por ciento en este momento estamos en 2000 que tampoco nos tiene conforme pero va a seguir disminuyendo bueno esa situación la vamos a mantener nosotros bajo control y se va a revertir ese proceso de dolarización que tiene como causa fundamental ya con esto finalizo como causa fundamental el tema de la inflación bueno diputado muchas gracias gracias diputado gracias a ti aclarando muchas dudas carmen me dice por ejemplo te felicito en torno al panorama que aclara en materia económica bueno en tema de la indexación me preguntan pregúntale a Jesús Faría me dice Eloy ¿de dónde salen los dólares que circulan en el país? bueno muchos temas muchas preguntas vamos a volver a invitar en una próxima oportunidad a Jesús Faría o también otras voces ¿por qué no? acá en el canal de todas y todos los venezolanos se les quiere Venezuela cuídense mucho del COVID el COVID sigue en la calle nos vemos chao nos vemos mañana chau 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 CC por Antarctica Films Argentina